Ya son casi 10 días que precisamente en la colonia Venustiano Carranza y parte de la colonia Francisco Villa no hay agua. El día de antier que estuvo el director de agua potable aquí, Humberto Mariano Salas, dijo que se iba a revisar cuál es la causa por la que no hay agua, dado que esto no había pasado precisamente en la colonia Venustiano Carranza y en algunas calles específicamente de esta, tal y como se está viendo precisamente en el dron, obviamente las imágenes del dron donde está ubicada la zona, obviamente donde no hay desabasto de agua. El día de ayer platicé con Adolfo González, quien es el presidente de este sector habitacional, y dice que la gente está media molesta porque no hay agua. Sí, fíjate que sí es generalizado, o sea, son como unas siete colonias que nos han reportado, calles, perdón, de la colonia, pero entre ellas más fuerte es la 2 de septiembre, es la Lucio Blanco, Plan de Guadalupe, Benjamín Gil, está la Félix Galván, y la principal, la cadena principal también la avenida Toma de Zacatecas, está fallando mucho el agua, ahorita tenemos dos semanas que no nos está cayendo agua. ¿Les había pasado esto? Fíjate que no, así de dos semanas no, o sea, si nos está tandeando, siempre sabemos que nos tandean, pero no nos había pasado como nos está pasando ahorita. En el sistema de agua potable, ¿qué les dicen? ¿Cuál es el asunto? Bueno, pues hemos hablado, hemos ido, pero ya ves que también estuvo ahí el director, y ahí contigo, y echamos una llamadita, pero pues creo que había una fuga, no sé en qué parte, y por esa hora que no llegaba la presión tan fuerte ahí. Bueno, pero es una justificación, yo creo que la de la fuga nada más se enteraron ellos, ¿no? Sí, pues no, 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 no hemos tenido respuesta, esperamos que ahorita vamos a tratar de hablar con él para ver si nos da una respuesta de qué. ¿Ustedes de dónde les dan en la Venustiano Carranza? ¿El sistema de Carrillo o de Pardillo? Sí, supuestamente viene de Carrillo, supuestamente viene de Carrillo el sistema de agua. Y digo, nunca nos había pasado así de, sabemos que es tandeado dos veces a la semana y la gente sabe, pero ahorita, pues... ¿La gente qué dice, Adolfo? Bueno, sobre todo con tú como representante. Pues sí, conmigo, nosotros con los que van, ¿verdad? Oiga, pues que el agua, nunca nos había faltado y pues es lógico ahorita, con el calor, los boilers solares que tienen también, pues se les echa a perder. ¿Se están echando a perder ya? Algunos boilers, un boilers sí supe de uno que se les estronó los tubos. ¿Qué hay que hacer? Digo, finalmente, pues es una situación seria, porque también estamos en plena calor, Adolfo. Sí, sí, vamos a tratar ahorita de hablar con el director y pues pedirle que nos apoye para obtener esa agua que no nos había pasado. Yo sé que es tiempo de calor y que a lo mejor tiene algún problema o algo, pero pues no tenemos ninguna respuesta hasta ahorita.